No puedo terminar porque... Es vuestra, ¿eh? Es vuestra. Fuerte mi gente buena y a volar con culo. ¡Todos por igual, ¿vale? A mí es que no me han venido. ¡Aquí! Eh... En ese derechita pasas a corriente. Esa, derecha. ¡Puerta! Tenga copia, eh, ¿eh? ¡Jode! ¡No! ¡No te da a los otros! Voy a la... Es que la derecha... ¡Silvin! ¡Vámonos, Velasco! ¡Vámonos, Velasco! Mira ahora un peliquillo, que se pita siempre al frente, suave. ¡Vamos! ¡Vamos, Velasco! ¡Vamos, Velasco! ¡Vamos, Velasco! ¡Vamos! ¡Vamos, Velasco! ¡Vamos, Velasco! ¡Vamos, Velasco! ¡icas tú! Vámonos, vámonos. ¡Vámonos, perreí! Ahora os la pongo otra vez, ¿vale, señores? Ahora os la pongo otra vez, ¿vale? ¡Despilando, despilando! ¡Vámonos, mata! ¡Caminazo, caminazo! ¡Caminazo! ¡Vamos, Melasco! ¡Vamos! ¡Vamos, Lajon! ¡Vamos, Lajon! ¡Vamos, Lajon! ¡Siempre! Vamos a callarnos de a Fernando, eh, Camperio. ¡Vamos, Lajon! Te estoy dando ahí. ¿Sí? Sí, solo así. ¡Ah, no!